No temas. No, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Estas palabras hermosas de este día, en Isaías 41, solo verso del 10 al 13. Tienes que memorizártela y cada día confesal estas palabras. Cuando ese temor venga a tu corazón o a tu mente, tú le vas a decir al temor, no, yo no tengo que temer, porque Dios estás conmigo ahora. Cuando el desánimo venga a tu vida y tú quieras tirar la toalla, tú vas a decir, no, yo no voy a desmayar, porque el Señor mi Dios está conmigo. Cuando se vayan las fuerzas y te sienta débil, tú vas a decir, no, yo tengo el poder de Dios en mí y el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, me da fuerza para continuar. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo y Él es el que me sostiene con la diestra de su justicia, que es su mano derecha. Cuando se levanten tus enemigos contra ti y se enojen contra ti y hablen cosas inmundas contra ti, no te avergüencen, ellos serán avergonzados y confundidos. Y tú lo buscarás y no lo encontrarás porque serán como nada y desaparecerán de tu presencia. Dios está obrando para ti, no contra ti. Dios está peleando la batalla que se han levantado, se ha levantado contra ti y Dios te está defendiendo tu, tu casa, tu hogar, tu trabajo, tu reputación, Dios está contigo. El que pelea contra ti, está peleando contra Dios porque el Espíritu de Dios mora en ti. Dios tu padre, Dios mi padre nos lleva de la mano derecha, nos sostiene. Nos cuida, nos guarda y nos guía. Y Dios es el que te dice en este día. Hijo, hija, no temas, yo te ayudo. Padre celestial, en este glorioso día, gracias por estas hermosísimas palabras que tú nos has dejado para que nos den fortaleza para continuar. Gracias, Señor, que no tenemos que temer. Nuestras armas te alaban y te bendicen, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misma presencia a través del Espíritu de Dios que ya mora en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por los ángeles que tú has asignado, que nos cuiden y nos guarden en todos nuestros caminos. Te damos gracias, Señor, por la protección divina que nos protege constantemente. Gracias, Señor, que cuando salimos de nuestros hogares, tú nunca nos abandona porque tú vas con nosotros. Nos encontramos en tu presencia días y noches. Gracias, Señor, que bajo tus alas estamos seguros y allí el enemigo no puede alcanzarnos. Nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nietos, nietas, sobrinos, sobrina, están en tus manos. Nuestra sociedad está en tus manos. Nuestros líderes están en tus manos, Señor. Y cada ser humano globalmente que se encuentra en este mundo lo ponemos en tu mano. Para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda rodilla sea doblada y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios el Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Te amo. Feliz día. Gracias por ver el video.